Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos los amor Uno, dos, tres, walk for hope Uno, dos, tres, walk for hope Puro vida Y a mí me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Just alcanza dos Por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tan como somos los amores Hoy nos acercamos ¿Tienes que decir hola Nana y Papa? ¿Tienes que decir hola Nana y Papa? ¿Qué pasa? ¡Woo! 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 Jesucristo baza Jesucristo baza Jesucristo baza Ahora hay un futuro y esperanza fiel En su amor confiamos, hay descanso y un bien Gracias por ver el video Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Marcha, marcha, Nola! Tal y como somos los amor Hoy nos acertamos sin temor Él es el alma que amaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Fuimos alcanzados Gracias, gracias a Dios ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Amor Con brazos abiertos Dios recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él no es el alma que ha de ver Nunca más tendemos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me dejó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Y se va de vuelta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos los amor Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo Jesucristo Gracias.